hey gente bienvenidos a un nuevo episodio gracias por todo el apoyo aquí el hermano manuel un saludo y bendiciones para tu familia también ha utilizado mi código PINCELAJET en antena oficial y quiere que hable de las naves las naves de apoyo voy a explicar las tres que más me gustan las voy a usar en gameplays para que ustedes vean cómo funcionan por si tienen dudas esta es una de las que me gusta porque fíjate que hace como una nube de daño óxido a los enemigos y que es como una nube y esa es bastante buena si te vas a mantener una distancia media si no de corta distancia a pesar de eso me gusta mucho esta parte que son las toretas tengo sigilo que es esta le puedo colocar sigilo me gusta mucho y estas dos son la misma pero me va a dar más vida yo como lucho de corta distancia tener sigilo y aumentar la vida me parece genial así que esta me gusta más que todo por eso la que yo estoy usando en mi cuenta todos los días es esta porque todos los días juego de corta distancia y más que todo es por la habilidad de la nave cuando la activo me quita el efecto ross que es el efecto que no puedo sanar también me quita el efecto bling que es el que no me deja apuntar el pulso electromagnético la paralización y la supresión y al mismo tiempo también me encantan las toretas bien le puedo colocar sigilo y le puedo colocar más vida y aquí el escudo a ejes realmente no es tan necesario la para y no es mala realmente pero diría que es la opción menos fuerte de las que te acabo de mostrar porque fíjate que tras activar la habilidad la nave obtiene un escudo a ejes yo lo usaba mucho cuando utilizaba el dagon cuando utilizaba el tifón en mi hangar y me parece que le daba un segundo escudo a esos robots y si funcionaba pero hoy en día todo el mundo utiliza rompescudos en campeón a pesar de eso también le puedo colocar sigilo más vida y anti efecto bling que es ese efecto bling es el que no te deja apuntar creo que esta nave está decente no es la más competitiva pero sigue siendo funcional si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like suscríbete al canal y vamos a probarlas en línea campeón si una partida con cada una para que tú veas cómo funciona ok aquí tengo la roulette que lanza como no sé si has visto como una vaina así de color amarillo creo que hace daño pues lo importante es que hace daño al enemigo y yo le tengo unas aplicaciones allí unas torretas que me dan más vida y sigilo entonces yo me enfoco siempre en protección creo que es lo mejor en mi estilo de juego en un mano a mano en cualquier situación así donde necesite cubrirme creo que el sigilo en campeón es especialmente bueno esencial y competitivo entonces yo trato de ponérsela a cualquier nave de soporte siempre le colocó esa torreta siempre sin importar un carajo siempre se la pongo aunque aquí hay varios yo sé que el loki no vaya a pelear ese es el problema bueno ahí sí se puso a pelear muy buena bros gracias se te agradece vamos a ver aquí viene una vaina esta el problema es que lo que te digo no todo depende de las acumulaciones también hay una una vaina en los en los clanes que ayuda a que eso funcione mejor pero yo estoy en un clan normal no estoy en un clan así pay to win ni nada entonces no sé cómo funciona eso en mi clan realmente no pero mira llevo ya varias kills y eso y no he podido llenar una nave completa y eso es eso es evidente aquí no si fuera detenido quizás armas sonicas y ya quizás pues he hecho un poco más de daño también no pero no tengo ahorita sonica sino en él en el amiguito de este cómo se llama en él uff aquí me jodió este man pero déjame darle ahí a él también uff allá me gustaría dar a este man sí déjame ir para allá para si puedo aplicar la nave a él con aumento de daño con todo para que ustedes vean ok pero no le voy a hacer daño simplemente le voy a equipar así fíjate así es que le voy a hacer y ahí como puso face shift que es lo que te digo yo de las naves el man esquiva todo porque el face shift luego el drone y luego no sé qué no sé qué bueno ahí le pudimos asistencia pero la nave lanza de esa nube de ácido que hace que hace que el enemigo inclusive no puedas sanar bien entonces me parece que esta también es muy buena pero es que todo depende de las habilidades que tú tengas pilotos armas yo creo que armas zonas casi está enfocado en daños yo creo que si estás por allá campeando todo el día quizás algo de enfocado a hacer daño esté mejor no no sé por qué no no campeó pero yo cuando te hizo mi titán que es camper pues cero mil veces ahorita mil veces una nave de soporte con este titán y con luchador es igual que no puede no puede no puede porque está está bien escondido y yo no llego a ir a bueno ahí me lo le di pero no lo suficiente porque también se le puede que lo suficienta más allá salió volando bueno ahí lo va a dar porque quizás lo mate así que si dos hay que estar pendiente porque si saca una mula no 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 sacó una mula verdad que yo creo que le estoy dando dejar alguien tiene una mula y no sé quién carajos pero alguien la tiene no sé si es mi equipo o es otro equipo que alguien vi la habilidad la mula por ahí y por aquí viene este man de aquí súper bien yo tener mí mi nave de soporte esta es la mula amiga ahí no le puede hacer daño porque él acaba de activar el dash y más bien lo que hace es lo opuesto convierte todo ese daño en vida entonces no me sirve si vamos a esperar que utilice otro dash mientras tanto lo golpeamos ahí lo ponemos lento para que el man utilice los dash y yo estoy acumulando toda la habilidad del titán para atacarlo aquí si lo va a atacar mira no le hice un carajo bro no mames loco bueno déjame lanzarle ahí la nave voy a lanzar la nave porque está escondido allá atrás lo único que esa nave a él le da más vida porque es que convierte el daño eso en efecto dot y luego eso lo vuelve vida y todo ese pedo pues entonces digamos que esta nave pues más bien no ayuda mira mira ahí viene el man ya me va a matar quizás porque como lo mato si le meto y le meto y le meto y le meto y no le hago nada más bien revive jajaja bueno me va a encargar de los que si puedo destruir desgastamos al equipo de él y ya que él siga por ahí caminando como loco déjame darle un pepinazo aquí uff ese más luma ah bueno tiene otra mula creo no no sé me parece si tiene otra mula se resolvió ahí entre mulas yo ejemplo pues lo que les digo o sea esa nave es buena pero tienes que tener cuidado con la mula porque entonces lo que hace es ejemplo ayudarlo a él porque él convierte el daño en efecto dot y esa paja ok bro no le va a dejar que se robe la baliza no importa que me robe el titán o sea que me lo mate me da igual el problema es que yo con este hangar no cargo demasiadas naves cargo 2, 3, 4 naves entonces termino utilizando más el apoyo que cualquier otra cosa así ok entonces la avalon que es la que yo estoy usando hoy en día realmente pues me pasa lo mismo que la roulette no la activo demasiado pero tampoco uso armas así no cuando utilizo al raptor con sonicas y juego ffa ahí si la activo mucho más pero bueno realmente no tengo esa capacidad casi utilizó es el el raptor es si veo necesario hacerle daño a alguien metal o de todo ese peo pero si no no este lo partí de ahí más o menos rápido pero debido a las criogénicas me escondo ahora ahorita que me terminen de bajar toda la vida y este lo marcó, uff lo marqué muy tarde ya ok pero si te fijas no he llenado sino el 48% de la nave no matando a un dragón completo de este bicho no está muy lejos este se asomó ok se asomó pronto en sigilo quizás es un no sé qué carajo sea es un ares ultimate creo ok fíjate ya me va a lanzar para acá porque ya estoy listo tengo más robot tampoco es que necesito estar aquí campeando toda la partida y tengo el titán que realmente lo utilizo más hoy en día lo utilizo más dame si puedo darle a este no no puedo bueno él salió volando pero ya tiene escudo y yo me quedé sin habilidad aquí viene alguien no sé quién carajo para más yo puedo matar para que me dé un poquito de recuperación de vida y este quizás que ha venido a destruirnos vamos a ver qué sucede yo me bajé aquí pero puede parece que me lleve a alguien por aquí a ver este camper este camper me está uff lo que si llegó alguien detrás no tengo anti sigilo ese es el problema también bueno listo no yo creo que se jugó bien pero mira he hecho varias kills y apenas voy a llenar una sola nave entonces es algo que tú tienes que tener en mente si quieres utilizar naves que tantas la puedes tú utilizar a tu favor y todo eso sí yo creo que es esencial para que pase un buen desempeño si tú pasas allí y fíjate si yo saco el raptor que no hay necesidad de sacarlo pero si lo saco voy a llenar una nave a cada instante porque son las sonicas a ver si me puedo meter aquí sin que me maten y de aquí volar para el medio grita ah loco caí mal caí mal déjame ver ok pensé que me iba a disparar el tipo ese que tenía el gauss pero no voy a salir volando para allá ahorita y ver qué sucede sí pero fíjate todavía no he podido llenar la nave no entonces es algo como te digo yo prefiero aquí ejemplo si me queda me mató el gauss ese si me queda chance utilizar 100% ah no mira tenía era las botas si me da chance pues obviamente utilizar 100% del soporte donde me mató el tipo ese ni lo vi en cambio esta ya tengo para traspasar escudo y tengo anti sigilo y como hay tanto escudo y sigilo entonces me voy a ir hacia acá a tratar de hacer daño no esto que es no está bien es un grande ir hacia acá hace que este hecho me paralizo ahorita aquí este man salió y aquí tengo como un escudo y aparte sigilo durante unos segundos entonces me puedo meter y hacer este desastre si aquí tengo alguien con sonica me le acercó trato de ver si lo puedo destruir me pongo acá pero fíjate todavía no he podido llenar otra nave entonces está la situación crítica jaja a ver tengo que meterme aquí que este man está aquí campeando déjame matarlo aquí este también lo va a matar y no va a atacar aquí no pero fíjate que en mi en mi vaina o sea en mi base tenemos todas las balizas perdidas todas sin excepción están perdidas entonces está jodida la situación déjame ir por balizas a mí ok 4 segundos ya he pensado cambiar esto para ayudar a mi equipo déjame decir puedo meterle a cualquiera aquí bro cualquiera me sirve si va a volar este perfecto si quiere volar ok pero aquí no me puedo atacar porque tiene el buff de vida y no hago un carajo pero aquí sí voy a intentar hacerle daño aquí el mino es lo que está haciendo con las squalls es casi que nada no ok aquí voló este man, o sea te voy a cambiar robot ya porque puedo salir y matarlo una vez es una ventaja enorme y tengo anti sigilo por aquí por el anti sigilo le puedo a este man ahorita cuando tenga chance ahí mata al otro entonces aquí tengo que tener cuidado porque que sucede estos bichos hacen mucho año esas armas que tiene este man oye lo puedo ver ya déjame hacerle daño aquí esa parte está como fíjate y la nave obviamente que me la voy a poner para protegerme uff loco se movió muy bien ese tipo tremendo camper mira 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 como sacata sacata ya bro ya acéptalo ya llegó tu final y bueno la nave me va a hacer protección que necesito realmente déjame ver si puedo capturar ese man allá ahí utilicé nada más que para romper el escudo si no es que tengo ganas de hacer algo ahí dudo mucho que ahí le pueda dar porque está detrás de eso no veo bien realmente no pero creo que está como detrás de la del edificio ahí puso fake shift y que sí bros y uff loco ahí le puedo dar a este que se asomó y este creo que le puedo dar, no no le puedo y bueno más o menos esa es mi experiencia aquí por ejemplo me puede ser protegido con el titán o sea el titán lo protejo con esta nave por si alguien tiene el mismo titán ejemplo que no lo sé puede ser que alguien saque una vaina así ahorita o que vamos a eliminar al menos y ya esto se acabó listo esto se acabó y esta es mi experiencia si yo como peleó con el Ravana tengo el Femry también que es de cerca me gusta más cualquier nave que me escudo sigilo que me dé más vida si eso es lo que a mí me gusta no sé tu opinión pero esta entra en el top 1 la roulette salía en el top 2 en este caso que tengo la paladín también me da sigilo y también me va a dar un poco más de vida joder bueno si es que puedo avanzar una de las formas más fáciles de llenar la nave es ir por balizas lo único que es que no he podido ir por balizas en estos remplays me han salido mapas camper, situaciones así adversas pero casi siempre cuando vas por balizas fíjate lo que lleno mira un 18, un 24 depende mira 24 aquí ves y más o menos así es que me parece a mí que uno puede llenar esto uff pensé que estaba ahí bro pero está detrás de un edificio no mames y este man donde está este es un dagón pero yo tengo con pescudo lo único que ahí no le doy le hice un poquitico de daño si tuviese la nave me pudiese lanzar sin miedo porque tengo la habilidad y tengo la nave pero como no tengo la nave me toca atacar a estos que si tengo oportunidad de destruirlos porque tengo anti sigilos fíjate y aquí puedo romper el escudo de él fácil a este man dudo mucho que lo pueda matar déjame ver si puedo ayudar a mi equipo y se queda ahí no ya le quitaron el rompescudo déjame ver si cae mal no me ha visto todavía no me ha hecho focus aquí ya me hizo focus es cuestión de meterle ahí presión y ver si lo mato si está bien y bueno ya casi que medio llené la nave medio la llené y no es que vamos ganando ni nada por el estilo como te digo mira 79 apenas de la nave o sea no la tengo al máximo todavía no he podido bueno estos manes se pueden cargar ahí de ellos mismos allí entonces voy por esta baliza y termino de llenarla porque más o menos un 20% se llena mira por allá hay alguien que necesito ayudar creo que esto es o sea aquí el pay to win quizás sea este y quizás sea este los que tengan vainas estas mata titanes y eso y esto es un leech ok aquí que carajos pasó ahí me lancé la nave voy a evitar que este me haga daño pero ya que veo que mi aliado le comenzó a hacer daño voy a tratar de matarlo yo sin importar pero yo tengo anti sigilo y voy a ver que ok este me confundió vamos a ver si le podemos hacer esto llené otra nave casi porque he ido por balizas este man sigue saltando bueno no importa a ver si le puedo llegar aquí y ayudar a mi equipo ayuda al equipo contra la gente que salta mucho si tu puedes no bueno esto voy a saltar no mames no mames y salto para el carajo loco al otro mapa bueno ayudar a tu equipo pues también te ayuda a ti déjame ir por esta baliza hay que ir por las balizas no podemos perder tantas balizas y si llego aquí antes que la ponga de otro color uff no llegue me llenaba casi que la nave otra vez no puedo ir para allá tan lejos a perseguir ese man porque literal no tengo como perseguirlo no se si me explico no tengo como hacerle frente déjame decirle puedo partir ok aquí puso esto a ver las están las están le pusimos aquí ponemos esto él va a poner aquí la ponemos otra vez perfecto y nos llevamos quizás va a sacar el titan jack quizás tenga una mula una vaina así nos sacó otro y quizás con sonica verdad no con hielito no le importa voy a sacrificar esto para sacar otra cosa mira que tengo la nave pero no la voy a perder en este en este amigo si voy a intentar acercarme lo más que pueda ahora si voy a intentarse le daño bueno puso sigilo puso fechifo la vaina a ver porque tengo dos todavía y con dos le hago daño bastante de cerca ok salto me le pego aquí si me jodió ya porque tiene la habilidad de pulso electromagnético si yo pudiera sacar pudiese el titan pero es que el titan no sirve en este mapa casi no es que no va a servir si puedes saltar por allí y hacer algunas jugadas locas pero no es como uno se lo se lo pinta no o sea lo más probable es que me pierda el titan muy fácil viene por ahí cualquier bicho volando y me mata él lo marcó otra vez pero el man puso fechifo pero te digo con tanto fechifo tantas cosas así yo te aseguro que la nave de hacer daño no es la mejor opción bros déjame meterle ahí bros yo lo paralicé justo antes y ya estaba con el fechif puesto entonces saltan y hacen todas esas vainas que tú terminas pues sin poder hacer nada fíjate no importa que me baje la vida aquí necesito destruirlos e ir por esa baliza ok este man ya está listo este man lo voy a marcar ok creo que mi amigo lo puede matar y me dieron la asistencia y mira he pasado todo esto y no he podido llenar otra nave pero es lo que me pasa con las naves a mi particularmente que es esta cheat loco no no creo que está detrás un edificio si no vi bien ahí pero yo voy por balizas porque esta partida está muy balicera entonces tengo que comenzar a tomar las balizas que están adelante para tratar de darle la vuelta al asunto no la veo difícil porque mi titán no es bueno aquí tendría que ponerme yo un milagro realmente no te voy a ser sincero un milagro es que lo que me puede ayudar a mí con el titán con el titán ese aquí porque la verdad que no sirve si te quedas campeando pues no vas por balizas y pasa lo mismo ok, lo mató ahí ok déjame ver si puedo meterme aquí rápido creo que esto es un titán ojo creo pero no estoy seguro déjame marcarlo por si es un titán y lo puedo paralizar ir por esta baliza mira ya me llené aquí porque como te digo si vas por balizas esto se llena fácil fácil creo que las balizas es pero no siempre puedes ir por balizas es la realidad ¿no? bueno yo creo que la vamos a ganar porque salió una mula de mi lado jaja y bueno que te puedo decir yo con balizas y la mula matando mira aquí ejemplo yo tengo el antiangler creo que en esta nave ¿sí? fíjate él me hizo el efecto bling y listo ¿no? y hay cosas que te hacen el efecto bling me gusta esta es la otra que me gusta realmente ¿no? pero ya ustedes creo que es cuestión de sacar conclusión porque funcionan muy similar creo que la Avalon es la que estaba más fuerte ahorita pero funciona muy similar en cuestión del apoyo que vas a recibir ¿no? y bueno era un dúo aquí nosotros quedamos en segundos pero más o menos así funcionan las naves yo me quedaría con cualquiera de las tres la que me gusta ahorita y utilizo es la Avalon pero cualquiera de las tres me parece que son buen apoyo paz y amor gente se les quiere